¡Ay! Así que mis amigos, esperando que les haya gustado esta super entrevista, todo lo que les presentamos en el día de hoy en el programa que más se ve y se disfruta en todo el Cibaba, en la República Dominicana. Este es el gobierno de la línea punto com, a nombre de Canalda Decor Autos, que tiene todo lo que tú andas buscando para poner tu carro como a ti te guste, más en estos tiempos de verano, donde tú quieres tener tu musiquita, donde quieres tener tus luces H.I.D., donde quieres tener todo lo que tú necesitas para verte elegante, porque a ti te gusta tener tu chico o tu chica que se sienta confortable. Canalda Decor Autos frente a ustedes hay mao, el Estanilao Reyes tiene lo que tú necesitas. Será pues hasta la próxima, vamos a continuar mañana con el mejor contenido que presenta la televisión de Valverde. Este es el gobierno de la línea punto com.